Desde chiquitita, desde chiquitita, y ahora ya es una mujer. Ay, ¿os acordáis de ella? La que se hizo tan famosa con... Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo, como los... Aquí la tenemos, está preciosa, guapísima y grande, Melody. ¡Otro cabanilla! ¡Ole, Melody! ¡Ay, qué tirón me ha pegado la niña! Y el gorila, el gorila habrá que ha sido contigo, ya estará aquí en con, ¿no? Ya, igual, ya igual. ¡Ay, Melody! Es una pregunta indiscreta. ¿Con qué edad empezaste y qué edad tienes ahora? Yo empecé, mi primer disco lo grabé con 10 años, salió con 10 años, y ahora tengo, bueno, ya voy a cumplir 18. ¡Ay, Melody, con 10 añitos! Y has podido mantener ese cambio, siendo una niña normal, equilibrada, porque claro, tú has recorrido todo el mundo, fuiste una de las canciones que más se vendió en aquel momento. ¿Estás bien? ¿Has tenido una infancia bonita y buena? La verdad que, si te digo la verdad, lo que he hecho es disfrutar de lo que a mí me gustaba, porque un niño, pienso, lo que tiene que hacer es disfrutar. Y en ese momento nosotros siempre hemos hecho las cosas lo más natural posible. Yo tenía a mi maestra, cuando yo estaba aquí en mi casa, yo iba a mi instituto, a mi colegio, entonces a mí lo que me gusta es la música, ¿no? Pero yo luego llevaba a mí mi vida como cualquier otra niña normal. ¿Y el gorila qué ha significado para ti? ¿Lo odias ahora o le debes mucho? No, para el revés, el gorila, bueno, y el disco completo de Pata Negra, porque aparte del gorila sonó mucho la canción de Pata Negra. ¿Cómo era? Que yo me acuerdo. De Pata Negra era... De Pata Negra, de Pata Negra. Exactamente. Nosotros debería, verá. De Pata Negra, de Pata Negra. Nosotros... Vámonos, vámonos, vámonos. Toma, 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 toma. Yo ese me chiquito canada cuando yo te veo. Toma, 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 toma. Melody, lo que está claro, que siempre ha tenido un ritmo y que tu música siempre nos ha gustado. Sí. Luego estás ahora ya con otro nuevo proyecto, que es buenos días. Los buenos días, sí. Nosotros lo que hemos intentado, Pata, es poco a poco ir evolucionando, porque yo con 10 años cantaba canciones que me pegaban, pero ahora con mis 18 años, que este es mi quinto disco, pues un cambio, pues hemos ido evolucionando poco a poco, ¿no? Y es un antes y un después de Melody. Pues mira, Melody, yo quiero que ese cambio quede aquí tangible, que se vea que tú has cambiado. Así que te tengo un regalito para ti, Carmen, por favor. Ay, mira, te he traído tu gorila. ¿A dónde mandamos gorila? Melody, vamos a ver. ¿A dónde lo mandamos? ¿A dónde lo vamos a mandar? Mira, mira qué guapo. ¿Qué hacemos con él? Pues yo, sinceramente, que todo el mundo lo sepa, porque para mí, yo siempre estaré muy orgullosa de lo que he hecho, de la gente que he tenido a mi alrededor. Y para mí, lo vamos a mandar a su tierra, África, para que esté con su gente, para que esté contento, y para, bueno, para que esté en su ambiente. Pues venga, tapamos al gorila. Ya está. Lo mandamos a la reserva Masai Mara. Sí. Carmen, por favor, llévatelo. Venga. Para que te exprese. Venga, Carmen. Que llegue sano y salvo. Y ya el cambio de Melody. Y el cambio de niña a mujer, como Juli Iglesias. La nueva Melody. ¡Ay, qué alegría! ¡Ay, qué se me suma yo! Melody, Melody, vida mía. Ya es el cambio, estás en una nueva etapa. ¿Y cómo va a ser esta nueva Melody? Pues pienso que Melody siempre seguirá con esa fuerza, esas ganas de cantar, de vibrar con el público. Eso siempre lo va a tener. Lo que sí, pues que poco a poco intentaremos de evolucionar, de hacer cosas nuevas para que este pedazo de público que tenemos aquí siga disfrutando con Melody y con su música, por supuesto. Lo que has demostrado desde chiquitita es que tú tienes talento y con el talento se abren todas las puertas. Muchísimas gracias. Bueno, yo lo que tengo es ganas de hacer lo que a mí me gusta, lo que yo siento. Mi mayor ilusión es que mis canciones, cuando yo la cante, pues que la persona que está delante de mí, pues que disfrute y que sienta lo que yo en ese momento estoy sintiendo. Y cuando yo grabo un disco como Los Buenos Días, que es un disco maravilloso, que es Melody pura a 100%, hay de todo, música latina, flamenco, la raíz, andaluza, que yo estoy súper orgullosa de donde soy y lo llevo hasta el fin del mundo.